El periodo de Cárez Valle recibió la información del homicidio de una persona de sexo masculino en la población de Puclán. Los oficiales de esta secretaría se encontraban cercanos al lugar y acudieron de inmediato, dándose a la búsqueda de los homicidas, ya que se tenían las señas particulares y el vehículo en el cual viajaban. Fueron interceptados de inmediato y unos 20 minutos después del homicidio. Los dos Manueles, uno de 44 años y otro de 28. Uno portaba una 9 milímetros con 20 cartuchos útiles y otro portaba una del mismo calibre pero con 16 cartuchos nada más. Fueron interrogados en el lugar de los hechos y aceptaron la responsabilidad del homicidio.